Ya compré estos Estos son los que voy a comprar Dimos un reclado para que conocemos la tienda Compré uno de estos No sé si tengo en la casa Quiero ver la reacción de él Porque siempre que Estamos solos, siempre hace daño Pues también Así nomás Aquí los atardeceres son los más Xingones de todo Como le decía Raza, él no sabe Que se va a llevar 500 bolas Si adivina Las bebidas Que se va a tomar No me adivinas el sabor No te vas a poder ganar esto Así nomás 500 bolas Oye mi Raza como están Espero que se encuentren muy bien Hoy me encuentro grabándoles Un nuevo video en el cual se va a Tratar acerca de un reto Que le quiero hacer al Tata Este reto lo miré Hace varios días en TikTok Acerca de una muchacha Que se lo hace a su papá Es un señor ya mayor Y pues me Me atrajo Me resultó chistoso Y dije pues lo vamos a hacer Vamos a hacerlo con el Tata Tenemos todas las herramientas Tenemos todo Vamos a hacerlo Y solamente para comentar Que el Tata no sabe Absolutamente nada Ayer le comenté Que quería hacerle un reto Que miren en TikTok Pero hasta ahí quedó O sea no le dije De lo que se va a tratar No le dije Que es lo que va a pasar Lo que se puede ganar Nomás le dije Que se puede ganar una feria Porque así es Yo le voy a regalar Dinero Si él llega A acertar En lo que yo le voy a decir En el reto Entonces Raza Estoy grabándoles Un día jueves 18 de mayo Espero y se encuentren Muy bien Ahorita me encuentro En mi casa Voy a ir en el carro A comprar las cosas Que necesito Para el reto Y voy a pasar Por este chavalón Que se encuentra en su casa Para poderles grabar El video Y para que Ustedes vean Lo que va a suceder En este video Raza Espero Y Sigan viendo este video Hasta el final Porque se va a poner Algo bien El robo y viejones Pues como les dije Aquí vengo ya Saliendo de la casa Ahorita voy a ir Para Voy Me dirijo a la tienda No he pasado por el tato Porque Quiero pasar por el Ya después de que compre Todas las cosas Pues porque no quiero Que las vea Y Pues ya se me hizo tarde Porque Estaba viendo Un partido Ahorita de básquet Entre los Lakers Y los Denver Nuggets Para los que no lo saben Yo soy fan de Lakers No fan de Lakers Pero fan de Lebron Pues no Es mi jugador favorito Para el básquet Y les decía Que ahorita me encontraba Viendo el juego Pues no La neta que me gusta mucho Lebron Lo sigo desde hace rato O sea Es mi jugador favorito Para los que no sepan Yo jugué Básquetbol Entonces Cambiando de tema Y volviendo al punto Es de que El tata ni sabe El reto Que le voy a poner Esta vez Raza Pues me tocó andar solo No viene nadie conmigo Vengo yo solo en el carro Y quería decirles Que el tata No sabe nada O sea Yo le dije ayer Más que nada Le dije Ey No te voy a decir nada Porque Quiero que sea sorpresa Y el No que dime Que acá Yo le dije No no te voy a decir nada Le dije Porque Quiero que sea sorpresa Pero la neta O sea Yo miré este video De una morra Que se lo hizo a su papá Y la neta se me hizo O sea Yo me reí Como una hora Ahí estuve riéndome Más o menos No tanto Pero si estuve riéndome Mucho Pues con el video Entonces El video Que voy a hacer ahorita Va a ser de que Voy a comprar Unas bebidas Bebidas De esas Bebidas De las que sea De coca cola Spray De lo que sea Jugos Y le voy a decir Al tata ¿Sabes qué tata? Si tú adivinas Lo que Lo que vas a beber Te voy a dar 500 bolas O sea Te voy a dar 500 pesos Pero tienes que Adivinar Pues ¿No? Qué es lo que está De qué De qué sabor Es la que vas La que vas a probar De qué sabor es O sea Me lo tiene que decir Y si le atina Pues yo Le voy a regalar Los 500 pesos Así que Raza Aquí me dirijo Ya Para el pueblo A la tienda A comprar Las bebidas Y pues Espero y les guste El video Espero y les guste Quédense viéndolo Porque se va a poner Vean Aquí vengo saliendo De aquí De comisión Y parece que Quiere llover Para acá Ahorita Cuando salí De trabajar Pues estaba Bien nublado Estaba bien nublado Y dije No capaz Así Se me hace muy raro Que para estas fechas Esté lloviendo Para acá Pero pues Así es el clima De loco Raza Otra cosa Que les quería comentar Es que Muy pronto Me voy a comprar Una moto Trae ganas De comprarme una moto No voy a decirles Qué moto Pero Con el favor de Dios Pronto me voy a comprar Una moto Así que Raza Ese va a ser Mi nueva meta De comprarme una moto El dron Ya casi me lo compro El dron Y ahorita Vamos a ver Qué reacciones Son las reacciones Que tiene el Tata ¿No? Porque Él no sabe Pues no se le espera Y van a decir Ah Cómo eres De dron Cómo eres De gacho Con el Tata Cómo eres De acá Con el Tata Pero el Tata También es así Conmigo Raza No lo grabamos Pero así Nos la llevamos Pues entre yo y él Y él jala Pues Yo jalo con él Y él jala conmigo Él ya sabe Que todo bien Que no hay pedo Raza Aquí vengo saliendo De la tienda Ya compré Las cosas Agarrando unos perros Ya compré Las cosas Y Nomás que no había No había algo Voy a ver Aquí otra tienda A ver si hay Y ahorita Se las voy a enseñar Se las voy a mostrar Ya estoy emocionado Raza Estoy emocionado Porque Yo sé que les va a Riza macizo Cuando vean La reacción De este gato Así que voy Aquí A otra Otra tienda Cerquita de aquí A ver si encuentro Si no encuentro Pues me la voy a ingeniar A ver como le hago Ahí tengas Ya compré estos Estos son los que voy a comprar Me faltan estos Y lo otro que voy a comprar También va a ser Un vinagre Pero Vamos a ver si está por aquí Ya le dije todo Pero voy a buscar Un vinagre A ver si hay por aquí Cerquita A ver A ver Y ahí dimos Dimos el mezclado Parece que conocemos La tienda Compré uno de estos No sé si tengo En la casa La neta De estos Pero ahorita Ya llevo Los cupotes Y el vinagre Esto les voy a enseñar Cómo va a quedar El rollo Para que vayan Y lo vean Raza Voy a pagar aquí Watchen Raza Pues ya llegué Por las bebidas Ahí está Compré Doctor Pieper Compré Spray Compré Coca Compré Fresca Compré Un copotes Y compré Un vinagre Ahorita vamos a ver Qué es las reacciones Que hace el Tata Y pues Ojalá y todo salga bien Todo salga bien Yo sé que Este güey A lo mejor vomita No sé cómo está el pedo Ahorita vamos a ver Sus reacciones Yo lo que quiero Es ver la reacción De él Porque siempre Que estamos solos Siempre hace daño Pues también Y quiero hacer acá Ahorita este reto A ver qué pedo A ver si le atina Capadas Y no Y no Llega a probar El vinagre O no sé No puede ser que El vinagre lo tiene que Probar de cincho Pues Entonces Ahorita Vamos a ver Qué pedo Raza Yo aquí Por lo pronto Me voy a Ay 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 Me voy a vacunar Una Doctor Pieper Para todos Los que les gusta Doctor Pieper Los que no A mí sí me gusta Híjole Qué difícil Es manejar Con una mano Y voy a pasar Por él Voy a esconder Las cosas Para que no Las vaya a ver Y ya Yo me voy A ver cómo Me las ingenio Para tapar Las bebidas Y que no las vea Pero el chiste Es De que él Pruebe El vinagre Pues Que pruebe El vinagre Y si le atina El vinagre Se va a ganar 500 bolas Es más Ahorita le voy a enseñar La feria Para que vean Que no los estoy Verbeando Y así va a estar El pedo Pero si le llega A atinar Si no le atina No se va a llevar Nada Así que aquí Ya me dirijo Para mi casa Ya compré Las cosas Ya vengo aquí Miren Por el pueblo Y ahorita Vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Qué tranza Así nomás Aquí Los atardeceres Son los más De todo el planeta Aquí son Los atardeceres Más perros Ya acomodé Aquí las cosas Aquí están las bebidas Este rollo Y la voy a sacar La voy a poner aquí Para que no lo vaya a ver Este amigo Una ahí A ver No me deja hacer Esta La silla Otra aquí Otra aquí Y Y Estos Ya no ocupieron Estos los voy a guardar Es una Ahora Si cae Otra ahí Va a estar Así el pedo Bueno Voy a quitar esta Mejor Voy a poner esta Así va a estar El rollo Esta así Esta así Esta así Esta así Y Así está el rollo Esta tiene que adivinar Le hice unos hoyitos Por aquí Vean Por aquí Están Uno Dos Tres Cuatro Cinco Son Cinco hoyos Y este wey Lo va a tomar Lo va a probar Y tiene que adivinar Cuáles Cuáles Agüeras Son los que está tomando Entonces ahorita Lo vamos a pasar Ya lo dejamos afuera Ahorita lo vamos a pasar Para que pruebe El chavalón La soda Pues Me falta nomás Colocar Los Los popotes Y Y vámonos Recio A ver Dice El que si le atina No sabe El que si Todavía no le he dicho Pues que si le atina Se va a llevar 500 bolas Guaya Entonces No No sabe Como le decía Razal El no sabe Que se va a llevar 500 bolas Si Si adivina Las bebidas Que se va a tomar O sea Con solo probarlas El tiene que decir Este de esto Ahorita va a probar Esto Allá está el chavalón Mira No tiene que ver Nada Con usted Y Como les decía Ahorita El tiene Yo se lo voy a poner ahí Se lo voy a poner aquí Y el tiene que adivinar Que bebida es cada una A ver Lo voy a tapar aquí Porque a lo mejor Ya vio Le voy a dar una con agua Si adivina todas Si adivinas todas Ya te cuajaste Ahorita te voy a explicar Cómo va a estar el pedo Si adivina todas Pues se va a llevar el premio Aquí le voy a meter una con agua Y va a estar el pedo Ahorita lo voy a hacer pasar Para ver Raza pues por fin terminé De elaborar Lo que quería hacer Watchen Se lo voy a mostrar Para que lo vean Puse las bebidas Ahí están Entonces si el tato Por ejemplo Toma de una bebida El tiene que adivinar Que sabor es Con solo probarlo Pues vamos a ver Que Que tan buen gusto Tiene pues No Entonces Aquí Tengo yo En mi mano El dinero El billete Yo le voy a decir ¿Sabes qué? Mira Sabores Están 500 bolas Pero Tiene que adivinar Entonces le hice ahí Un menjurje Ahí por arriba Le puse unos popotes Si el viejón adivina Se va a llevar 500 dólares Así de fácil Vamos a pasarlo Y a ver qué pedo Watchen Le digo a la raza Que puse Puse unas bebidas aquí Sí El reto es Güey Que tú vas a probar Las bebidas Y tú Me vas a decir ¿Sabes qué? Este sabor es esto Este sabor es esta Simón Son No creas que son bebidas Acá de que huevo O cosas así No Son bebidas Son bebidas Pero tú me tienes que Si no me adivinas el sabor No No te vas a poder ganar esto Watchen Así nomás 500 bolas Tata Pero que no sabes Si tengo que saber Todas las bebidas No Pues las que pruebes Las que vayas probando Le tienes que atinar O sea Tienes que atinarle a todas No así Sin ver El chiste es Watchen El chiste es que Si tú ibas a probar de esta Tú me digas ¿Sabes qué? Este es sabor verde Y este sabor Supongamos Porque es el pote verde Pues supongamos ¿No? Así O sea Tienes que adivinar Y por ejemplo Si tienes que ir adivinar Las de todas Pues seguir con todas Siento que hay una trampa en esto Tienes que tomártelas todas O sea Probarlas todas Y si no le atinas a alguna Ya valiste ver El chiste es que le atines a todas Simón Vamos a calarle ¿Cierto? Hierro pues A ver Esta me Empieza con la que tú quieras Esta es coca Hierro Esta es coca Y ya le atinaste ¿Tienes que quita el pote? No, no Ahí déjalo Ahí déjalo Ahí déjalo Aquí están los 500 pesos cantados Aquí Aquí lo voy a dejar Aquí Ahí está Está muy lejos Eso es vinagre Ah Ni modo que ya que no Y de manzana No wey Y es vinagre de manzana No wey Cómo no No es vinagre Es que No, ya llevas dos Ya llevas dos Sí, cómo no 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 hay saber qué Es que wey está No hay agua Es por malo Esa es de coca Órale Ya llevas dos atinadas Oye wey A la segunda le atinaste Wey A esa wey No Pues porque Ni modo que no sepa Arre pues Síguele A ver 500 bolas A qué tal Mira Llevas dos atinadas Este sale a todas De ese venado Seguro No, no Ya dijiste ese venado Pues sabe así igual Órale pues Te voy a dar chance Es verdad Te la voy a dar Por buena Entonces ya llevo Hasta tres Sí Faltan dos Ay cabrón Digo que esas dos Están más difíciles Wey La neta No le vas a atinar Wey Ay wey Ay wey Está dudosa Esta la boca Esta pendiente Está pendiente Esta pendiente Esta pendiente Pendiente Limón A ver otra vez No Bien pendiente Échale Ay cabrón A ver Tu cindazo de vinagre Acuérdense que Están en juego 500 pesos Tata Monta trucha Lo que me vas a decir Porque ahorita Aguanta Porque ahorita Te di chance Con la Con la Con la Con la Con la Dijiste que era 7up Y no Y no era Pero es la misma Que no No La 7up Es diferente Wey A ver A ver Si no maneja Jodido Mañana Por vinagre Me va a dar La neta Raza Ustedes que dicen No nos pueden decir Nada A ver Viejón Sabe A que sabe Esta A que Sabe A A coca Pero Pero sin Sin azúcar Wey Coquina Así es Entonces Este Esta es coca Sin azúcar Y esta es con azúcar No Pero Tienes que adivinar Como que con azúcar Y sin azúcar Claro pues Seguro Si A ver A ver Grandino Que Qué Bárbaro La vamos a dar Porque esta sea De De A ver Otra vez Está Está dudoso Y más cuando Estás jugando Por 500 Bolas Wey Y pues La neta Ni Hot Spani Yo creo que Alguien La ando pegando Por ahí La mente Chingada Madre ¿Por qué Me masa Puro Zucos Pues A ver Así es Esa es sin azúcar Ajá Y este es Doctor Pepe ¿El qué? El Doctor Pepe Aliste Verga A ver Ay Pero su chingada Madre Pabrujoso Mira wey Te voy a dar Chansa A ver No es Doctor Pepe ¿Qué? Eso Otra Pero Pero como ya Le atinaste a las 4 Como ya atinaste a 4 ¿Cuatro? Ya atinaste a 4 Te voy a dar Chansa De otra oportunidad Wey Nomás porque Te lleves a la feria Pero si no le atinas a esta Se acabó Ya no va a haber Chansa Porque la neta Mira ya te ayudé acá Ahorita con la coca Dijiste dos opciones Y todo bien Te la di por buena Pues no hay pedo Pero aquí En esta Te estoy dando Otra oportunidad Para que te lleve a la feria Pues Guaya O es esta La Doctor Pepe O es Tuca sin azúcar Porque sabe Más o menos A esta Pero no igual A ver Pero esta A ver Otra vez Otra vez Bueno Entonces ¿Aquella qué es? Así Seguro O sin azúcar Es que el pego que te dijo Que seguro Y te concentra De volar Dijiste que tenías ganado 4 ¿No? Sí No, no, no Aquella ya valió madre ¿Por qué no le atinaste bien? Es Doctor Pepe Seguro 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 Un 80 Pero si Ellos No te están llevando ¿Cómo que seguro Un 80? ¿No? ¿Qué le voy a ir haciendo Para acá? Pues vas perdiendo ¿Qué le voy a ir a ir a trabajar por buena que ella? Pero no, es la que me dijiste al principio Pero ella me limpió los riñones con el vinagre Entonces esta Esa Creo que mi vinagre es esa ¿Cuál es? Sin ver Sin ver No, no, no Dejaste de estar haciendo trampa Ya, ya, ya Ya, ya Es de toronja ¿Eh? A ver Las vamos a ver Si es el toronja ¿Sabes? Qué bueno Quiere que era sin azúcar Fresca ¿De qué sabor? Dice ahí Mire ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Verá Ay Ya está buscando la letra Ay Dice que es de toronja ¿Dónde dice? Emma Sácala Para enseñárselo la raza aquí ¿Dónde dice que es de toronja? ¿Dónde? Aquí A ver ¿Sabor qué? ¿Sabor qué? Ahí me chingaste Véngase Pues no le tiraste a que ella Yo dije que era O sin azúcar Uno se puede confundir Pero primero dije Sin azúcar ¿Sí o no gente? ¿Me la van a dar mal Y ahora me la van a dar valida? Yeah Me la van a dar valida Pues para que veas que no Para que te lleve los 500 bolas Arre pues Esos dos Esas Raza Estamos platicando Aquí del tata Que dice que ahorita Que le pegó el sormón Al vinagre Que Ya me queda el sabor Que todavía le quedó el sabor Pues Raza Por eso me está dudando Muchas gracias Gracias por Por ver el video Espero les haya gustado El tata ya se me llevó 500 bolas A ver qué va a hacer con ello ¿Qué vas a hacer carna? Te voy a ir a cenar carna ¿Qué quieres cenar? Eso es todo Eso es todo ¿Cómo vas a ir a cenar? ¿Es una directa, directa o...? Es una directa, muy directa ¿Qué no? Así es Pero Raza Despídenos ahí hasta el video Raza Le da muchos likes a este video Le da muchas emociones No se trabe No se trabe Es que el vinagre compa Me pegó ir a Que su chingada Mañana Más que sí le va a dar ¿Qué me dijiste ahorita? No sabía si escupido o tragar O si escupido Me lo tragué Raza Yo era Dísela Me acordé de mi época Andaba Estuvando vinagre Míralo Míralo Eh Acábate la buena El pedo El pedo ya la tené Y es donde Despídenos el video Raza Un placer que sigan con nosotros Sigan suscriptos al canal Y vamos a estar pendientes Bien pendientes allá Así es Nos vemos en el siguiente video Raza